Vamos con la previa del árabe y cositas que se dicen sobre Odegaard o sobre Kylian Mbappé. Hago mi trabajo de segundo entrenador, estoy aquí para apoyar al míster. Le doy, evidentemente, alguna información, lo apoyo, pero luego él toma cada decisión y yo estoy aquí para ayudarle. Y para mañana, como decía antes, no va a estar con nosotros físicamente, pero va a estar con nosotros durante el partido para apoyar al jugador, dar su energía y ayudar a todos. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del partido contra el Deportivo Alavés, además de otros puntos calientes sobre la actualidad del Real Madrid. ¿Y qué quería empezar? Pues bueno, con David Betoni, quien es el que ha comparecido hoy en la rueda de prensa previa al partido. El motivo, seguramente ya lo sabéis, por el que Betoni ha sido el que ha hablado con los medios de comunicación, es que Zinedine Zidane ha dado positivo. No va a poder estar en el próximo partido del Real Madrid ni en alguno más que también se va a perder. Está bien de salud, o sea, en ese sentido no está teniendo ningún tipo de complicación, lo cual es lo más importante. Así que bueno, pues desear la más pronta recuperación en ese sentido, que lo lleve lo mejor posible en aislamiento Zinedine Zidane. Y mañana un partido que va a dirigir Betoni, un partido que no creo que influya mucho la falta de Zidane, en el sentido de que toda la preparación para este encuentro, pues bueno, prácticamente viene hecha. Más allá de que ahora el flujo de comunicación es perfecto, por ejemplo, los Cleveland Browns en la NFL ganaron un partido de playoff y su entrenador principal, Kevin Stefanski, fue positivo y no pudo estar en la banda. Así que en ese sentido, bueno, no creo que vaya a tener ningún tipo de repercusión en la dirección de campo, en la preparación del partido, ni de este, ni de los próximos. No es lo ideal, pero repito, no creo que vaya a ser trascendental. Y con lo del partido de mañana, pues bajas tremendas, muchas y especialmente en la zona defensiva. Ya pues la pinta era que iba a ser así porque no había entrenado en toda la semana. Sergio Ramos no está, Carvajal no está y Nacho tampoco está. Así que en ese sentido, pues el Real Madrid se queda con Eder Militao y con Rafa Varane. A ver qué tal mezclan estos dos futbolistas, que bueno, pues no estuvieron bien, o bueno, no estuvo Varane bien en el partido contra el Manchester City famoso. Esta vez creo que también salieron retratados en alguno contra el Shakhtar Donetsk, pero bueno, una oportunidad para Eder Militao en un Real Madrid en el que, bueno, pues tampoco va a estar Federico Valverde, tampoco está Odegaard, por cierto, porque Fede tiene una lesión muscular en el aductor. Se ha reportado hoy día viernes esa lesión, así que un nuevo contratiempo para el Real Madrid. Es la segunda lesión del uruguayo. La primera sí que es cierto que fue una cosa traumática, fue una fractura. Ahora es una lesión muscular que tendrá, pues bueno, como siempre, pues del orden de dos, tres semanas de baja. Un problema para el Real Madrid que mañana, lo hablábamos en el podcast hoy, se va a encontrar un partido de una textura similar a los que se le han atragantado en esta temporada. Un Alavés en perfil, sí, bueno, en bloque bajo, vamos, defendiendo muy bien su área, dándole las bandas al Real Madrid, creando mucho tráfico, mucha obstrucción por dentro. Y veremos cómo maneja esto el Real Madrid, que además, pues también tendrá que tener cuidado con las vigilancias. Por ejemplo, a José Lu, que en el partido de Ida le volvió loco al Real Madrid ganando, creo que fueron, no sé si, siete o nueve duelos aéreos con un 77% de efectividad. Eso le permitió al Alavés ganar mucha segunda jugada, plantarse en campo contrario. En fin, equipo que también sale dinámicamente a la contra. Veremos qué versión del Real Madrid vemos. Lo que está claro es que os lo contaré, pues un poquito después de que acabe, desde el propio estadio de Mendizorroza, porque voy allí, voy a Vitoria, a mi ciudad, para hacer ese partido para la tele. Así que, pues el vídeo llegará desde ahí. Y ahora os pongo un poco, bueno, Betoni, hablando un poco de cómo es su relación con los futbolistas. Es sencillo. Tenemos una relación normal, profesional, evidentemente cerca. Estamos aquí para apoyarle, ayudarle a rendir el máximo. Y nos conocemos para la mayoría de muchos años. Tenemos una relación buena, normal. Nos gusta que yo creo trabajar juntos. Y nada más. Y vamos ahora a hablar de un par de temas. Luego vamos a escuchar al final otro corte de Betoni. Pero bueno, hoy seguramente lo habréis leído ya en la prensa, que el PSG reporta ventas de doscientos y pico millones. Y ya, pues bueno, ya se empieza a hablar de Mbappé, no sé qué, no sé cuál. Aquí, situación compleja para el PSG. Complicada, vamos, con doscientos y pico millones de pérdidas. Pero es que esto el PSG no es único. O sea, vosotros fijaos que todos los días están saliendo noticias de este tipo. Ya hay grados de pérdidas. Hay grados también de problemas, como el tema del Barça, que está en los problemas económicos que tiene a nivel de deuda que le vence a corto plazo. Eso ya es otro nivel. Es pasarse el videojuego y prácticamente estar en otra generación de videoconsolas. Pero bueno, el PSG tiene pérdidas. Pero es que esto lo hemos comentado en el canal desde el principio. El Real Madrid para este año también ha programado pérdidas. El Dortmund, me acuerdo que ya programó pérdidas, creo que eran de 100 millones de euros. O sea, nadie va a quedar indemne de esto. Veremos cómo se puede gestionar cada club que tiene que vender. Y a quién, porque nadie tiene un puñetero duro. Cómo se gestionan los reajustes que tengan que hacer en sus economías. Pero vamos, es que esto no es... Ahora ha salido del PSG y a veces con el clickbait se pone lo de Mbappé. Pero es que están todos en el mismo secarral económico. Así que pues esa es la situación. Y luego respecto a lo de Martín Odegaard, pues como ya os contaba también ayer y tal. Y bueno, no es que lo esté contando yo, que también se está leyendo en muchos sitios primero además. Que sí, lo del Arsenal parece que va a ir hacia adelante. Y bueno, parece que ya lo ha llamado Mikel Arteta. En ese sentido, pues le ha explicado el plan que tendría para él. Y vamos a ver cómo se acaba ejecutando esto. A mí, de verdad, que me cuesta mucho entender esto por una cuestión numérica ya. En el sentido, ahora se te ha caído Fede Valverde. Te quedas con los tres de las tres Champions más Isco para el centro del campo. O sea, es así. Eso es lo que hay ahora en el Real Madrid. O sea, me parece que repito, está claro que Martín Odegaard, bueno, no se ha ganado las oportunidades. No lo está poniendo Zidane, le tiene manía. Ya cada uno que piense lo que quiera. Pero la realidad es que desde el punto de vista ya numérico, creo que te quedas corto. Y en la Premier, si se acaba yendo al Arsenal, bueno, vamos a ver cómo responde esa rodilla, que es lo más inquietante quizás. Una liga de un ritmo bastante más alto a día de hoy al fútbol español. Creo que si no hubiera tenido el percance de la rodilla no tendríamos ningún tipo de duda de que Martín Odegaard encajaría perfectamente en ese tipo de fútbol. Y bueno, un conjunto en el que puede encontrar un acomodo con gente que se mueve, un poquito delante que tiene desmarques, como va Meján. Eso también le puede activar a Martín Odegaard. Ceballos está allí también cedido, aunque recordemos que está jugando en la base de la jugada. En ese sentido no tendrá problema. Acaba de salir un chaval canterano muy, muy, muy bueno en el Arsenal, que jugar el puesto número 10. O sea, en ese sentido van a tener un poco de conflicto de intereses. Pero bueno, pues lo seguiremos en cedios por el mundo, como hemos hecho estos tres años, si se acaba ejecutando finalmente esa opción. Y ahora os pongo lo que decía o lo que no decía Betoni sobre Odegaard. A ver, tampoco voy a criticar a Betoni, que Betoni no se va a tener un lío y pues el ejemplo, lo que ha dicho o no ha dicho Odegaard. Lo de Martín es un asunto que no conozco bien, porque sabéis que son entrenadores segundo y hay algún tema que no conozco bien. Entonces no puedo contestar exactamente. Martín hace parte de la plantilla y un jugador importante como los demás. Y veremos en el próximo día qué pasa con él. Así que nada chicos, hasta aquí este videaco. Hay directaco hoy además, recuerden darle like a los vídeos, que es súper importante. Os hablo del podcast, pero yo os tengo que decir ya una cosa. En febrero, cuando empiece el 1 de febrero, os traeré cosas para que os suscribáis y tal. Los que no lo habéis hecho ya, pues de verdad que me sabría un poco mal que por diez o por nueve días que quedan de mes vayáis a pagar los tres euros de enero, porque el cobro es por mes. O sea, no es si me suscribo el 22, estoy de 22 a 22, así que en ese sentido, de verdad, los que queráis apuntaros y si os ha pasado o no habéis tenido tiempo o lo que sea, que lo sepáis, que no pasa nada, esperad hasta el día uno y ya no por diez días vais a pagar tres euros. Si lo queréis ya, evidentemente hacedlo, pero para que lo sepáis, que por diez días ya os cobrarían igual o por ocho días. Así que en ese sentido, que lo tengáis en cuenta. El podcast está quedando de puta madre, eso sí que os lo tengo que decir, pero eso que lo sepáis, porque al final pues oye chico, alguno igual se puede molestar y yo quería que lo supierais. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Bye de... ... ...